Bueno, yo creo que ese es un tema que tenemos que cuidar muchísimo, el tema de los operativos, el tema de los retenes, ha sido ahora en esta época un tema a través de diferentes corporaciones que se han estado sumando y bueno, yo creo que obedece a que tengamos o estén muy alertas, que se pueda estar cuidando en mucho. La intención de estos operativos es precisamente que no se conduzca bajo el influjo del alcohol y bueno, respaldarlo y bueno, hacer la invitación a los ciudadanos de que pues si toman no manejen, yo creo que no se está prohibiendo el hecho de que se tome.